Lo que pasa es que nosotros tenemos una cultura, una cultura desde niños, yo no sé, inclusive, yo creo que muchos inclusive se se identificarán con esto, pero era como que cuando si yo, cuando yo estaba niño y yo estaba subiendo unas escaleras, sube y baja, 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 sube y baja. Te advertían, te vas a caer, te vas a caer, tu mamá te decía, porque esto es nuestra cultura, tu mamá te decía, te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer y cuando te caía, tu madre te decía, al menos las madres maracuchas decían, bien bueno que te caíste, para acá no vengas a llorar. Para que aprendáis, para que aprendáis, y uno partido, y uno partido, partido con lleno de sangre, bien bueno que te diste, ojalá te hubieses dado más duro. Sí, pero ahí había una, entonces, ahí es donde viene, claro, ahí viene un tema de advertencia y aprendizaje, vamos a, ahora vamos a algo, yo entiendo que ustedes tienen ese chip metido mental de nuestra crianza, de que te lo advertimos todos los fanáticos, señores, pero ya vaya, vamos a empezar por algo. Usted, el fanático, ninguna de los fanáticos, ustedes no son la madre de Ronald Acuña, yo entiendo que mi madre me diga advertencias, y me diga, te vas a caer, y cuando me pase, me diga, te lo dije, eso se lo aceptan uno a la madre, pero no, pero al fanático, que es un observador, por favor, o sea, yo no soy quien para juzgar a Ronald Acuña, decirle, te lo dije. Exacto, mira, es a lo que voy. Eso es su madre, eso es lo que responde, si su madre le dice, Ronald, juega con, juega con más calma, bien, ese es el problema de ella. Ahora bien, ¿dónde está nosotros, dónde está la opinión de nosotros? Bueno, nosotros podemos opinar, y yo ayer lo decía, ¿quién lo decía aquí en el programa? Yo decía, mira, esta lesión es un trago agridulce, amargo y dulce de alguna forma, amargo por lo que está pasando, porque nadie quiere una lesión. Bueno, sin embargo, yo lo dije ayer, yo considero que hay un poco de ímpetu para no decir imprudencia, porque decía, el mismo doctor Rafael decía, bueno, hay cosas en el terreno de juego que quizás no han sido tan prudentes por parte de Ronald Acuña. Y yo le dije, bueno, si usted me dice que hay cosas que no son prudentes, pues para mí eso es, eso es igual a imprudencia. Sí, sí. Entonces no quiero que se confundan, porque a veces es imprudente, o sea, tú te has dicho que Ronald Acuña es un imprudente. No, pero, pero sí creemos que hay algunas cosas en el terreno de juego que si de pronto juegas con un poco más de inteligencia o eficiencia o astucia. Se pueden evitar, estamos de acuerdo. Se pueden evitar lesiones. Y usted lo dirá, y usted dirá, sí, pero es que eso es una jugada de rutina. No, señores, lo que lamentablemente podemos estar de acuerdo o no, y está bien si no estamos de acuerdo, que lo que ese ese falseo de Ronald Acuña no fue algo de rutina, porque quizás fue. Además, es una jugada atípica, es una jugada atípica, es una jugada atípica, es una jugada de ímpetu, es una jugada de referencia. Reflejos de incluso incluso él, él inclusive, él trató de el falseo y ese falseo, ese ímpetu hizo que que básicamente hiciera un movimiento muy extraño y muy brusco en la rodilla. Y esa es la causa número uno de las lesiones del ligamento anterior cruzado. Eso pasa en el fútbol. Cuando usted hace un amague, le puede pasar a no sé a quién, quién es la estrella del Real Madrid ahora. No, 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 no lo vayas a decir porque la final de la final de la Champions es el sábado. No vayas a decir nada. Olvídate de eso. Ok, ok. Entonces, a cualquiera del Real Madrid le puede pasar a Yanis Antetokounmpo. O sea, le puede pasar a quien sea, miren esto. Cuando el receptor está regresando la pelota, ahí arrancó Ronald Acuña. Es atípico. Es atípico que alguien vaya a salir. O sea, que tenía en la mente, que tenía en la mente Ronald Acuña. La voz, ya te voy a responder. Para tratar, él dijo, ¿será que me le tiro aquí más de vivo por ese juego que tiene él? Si él hubiese llegado a la base en ese momento, hey, todo el mundo hubiese quedado, hubiese dicho, wow, este tipo es fuera de lo común. Este tipo es un fenómeno. Qué fenómeno, coño, Ronald Acuña, un fenómeno. Por hacer ese tipo de cosas es élite. Por hacer ese tipo de cosas es élite. Yo te voy a decir algo que analicé un poco más de la jugada ayer y voy a terminar esto. Y después voy a pasar a lo más importante de todo esto, del caso de Ronald Acuña y las reacciones y todos los comentarios. Es que muy probablemente, Leo, ese riesgo que Acuña corrió en esa jugada provenga de necesito por mi mal rendimiento o bajo rendimiento ofensivo, no acostumbrado de los últimos días, de las últimas temporadas, necesito aportarle al equipo de otras maneras. O sea, necesito ir al máximo en la otra faceta de juego en la que yo puedo darle. Porque una de las grandes virtudes que tiene Ronald Acuña como jugador es que él te puede dar muchísimas maneras de aportarte al juego. O sea, él te puede ayudar a ganar un juego robándose una base. Él te puede ganar un juego dando un honrón, dando un gi, ¿verdad? Y va extendiendo un gi a un doble, haciendo una buena jugada defensiva. O sea, por eso es que es un jugador de cinco herramientas y que es capaz de hacer muchos aportes en el juego. Como siempre nos pasa, en teoría esto no era un tema que debería irse demasiado largo. Sin embargo, creo que fue pertinente y además válido. Y lo voy a cerrar con lo que sí valoro y sí considero importante. Y es el post, como tú lo mencionabas casualmente, de la mamá de Ronald Acuña Jr. Esto es lo que vale. Esto es lo que yo valoro. Esto es lo que yo quiero ver. Incluso, no me he tomado la molestia porque no me quise decepcionar más aún. No sé, no sé si los bravos de Atlanta, si la Guaira, si la Liga Venezolana, si su nueva agencia ya han publicado algún mensaje de apoyo para Ronald Acuña. La Liga Venezolana lo publicó. Ah, bueno, bien, qué bueno. Y los coronas de la Guaira también. Sí, señor. Me alegra, me alegra mucho. Y te voy a decir algo. Ahora, eso no es tan obligado. No, 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 no. De hecho, de hecho, de hecho, me pareció, yo entiendo de que el mundo del béisbol esté consternado. Entiéndase bien. Y usted puede entender, hay una consternación en el mundo del béisbol por la lesión de Acuña porque se está yendo de la temporada el jugador número uno. Imagínese usted. Sí, sí. No lo tienes que explicar. Imagínese usted que Messi se va de la temporada de la MLS. No, 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 yo te entiendo, pero es muy fácil montarse la ola y a veces es válido, sobre todo si es un mensaje bueno. Correcto. Entonces, lo de la Liga, por ejemplo. Comenzaron, vamos, Ronald, ánimo, Ronald, ánimo, Ronald, ya va, porque si yo soy un jugador que pertenezco a los tiburones de la Guaira y juego en grandes ligas con los angelinos de Anaheim, no sé, Eire Adrianza, por ejemplo. Vamos a ver que ese es el caso. Sí, 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 sí. Y si Eire Adrianza, Dios no lo quiere y lo guarde, se lesiona, no va a salir, la Liga venezolana no va a salir a decir ánimo, Eire, por favor. O sea, es un jugador más en igualdad de condiciones que todos. En ese sentido, yo creo que, o sea, la asociación de peloteros de grandes ligas no se pronuncia diciendo arriba, Ronald, porque acuérdense de algo, de que Ronald Acuña sí se va, pero así como Ronald Acuña, hay como 25 pitcher élites que están en este momento fuera por operaciones de tomillo. Sí, de acuerdo. Lo mismo, lo mismo, el mismo caso. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que está afectando a las grandes ligas? El tema de lesiones, volvemos, ahí volvemos al tema de lesiones. Claro, estos son lesiones por ímpetu, por todo eso. ¿Cómo se previenen todas estas lesiones? Para mí es cómo llegamos al fondo y al punto de prevenir lesiones enjugadas como esta y lesiones enjugadas como lesiones de tomillón. Si me permite terminar el tema de la madre de Acuña, vamos a estar bien, porque con tu pregunta no vamos a terminar nunca. Ok. Para Ronald Acuña Jr., el mensaje de su mamá, Leonelis Blanco, en su cuenta de redes sociales, de Instagram, una foto con él, un mensaje bien completo para quienes crean en Dios, para quienes no. Básicamente, pues, hay un mensaje de su mamá allí. Para el que lo quiera leer, yo lo invito a que vaya a la cuenta de su mamá. Dice, en la vida, todos enfrentamos momentos difíciles en lo que parece que todo está en contra nuestra. En esos momentos es fundamental tener fuerza y disciplina para seguir adelante y superar los obstáculos que se presentan en nuestro camino. Así comienza el largo escrito que le hizo la mamá a Ronald Acuña Jr. Y qué bueno que Leo trajo el ejemplo de la mamá y el niño en las escaleras. Ojalá que Ronald Acuña esté suficientemente fuerte de mente como para quedarse con este mensaje de su mamá. Obviar los tres o cuatro que le desean mal, que para mí es inexplicable y es el colmo de lo que he calificado miseria humana. No puede haber alguien que se alegre por el mal ajeno. Máxime, si estoy en un 98% seguro que esa persona no les ha hecho nada malo, ni lo conocen. Personalmente, como para decir qué bueno que te pasó, qué bueno que te lesionaste, qué bueno que caíste en desgracia. Señores, ténganle miedo al poder de la palabra. Ténganle miedo a eso. Ténganle valor a lo que dicen y aprecien realmente lo que son capaces de hacer con un comentario. Con un comentario. En una red social sin pensar, sin medir consecuencias, sin ir más allá. Si acabe la disculpa por la reflexión, por el tema, por el comentario. ¡Gracias!